El gobernador de Tierra del Fuego respondió a cuestionamientos, aseguró que sigue en el cargo tras reunión con el intendente. Comenzó campaña de vacunación contra la influenza, se espera que unas 54 mil personas sean inoculadas. Luego de conocerse caída en la aprobación a carabineros, según la encuesta CADEM, la policía uniformada aseguró que seguirá trabajando por la comunidad. Con el auspicio de Reca Sur, Carnes Don Ángel, presentamos ITV Noticias, edición Mediodía. ¿Cómo están? Buenas tardes, 14 horas en punto, con cielos parciales y 11 grados sobre la ciudad de Punta Arenas. Les saludamos en esta edición de Mediodía. Comenzamos desde las calles de Punta Arenas, porque hoy comenzó el proceso de vacunación contra la influenza. De todo ello nos cuenta en el contacto Camila Vargas. Esta mañana llegaron hasta el Cefam, Tomas Fenton, autoridades regionales y de salud, con el fin de lanzar la campaña de vacunación contra la influenza 2017. Conversamos con ellos y con algunos usuarios para ver qué nos dicen acerca de esto. Recordar que el año pasado no tuvimos muertes en Magallanes, pero hubo casos graves, incluso comentábamos recién con la directora del servicio, dos casos de aeroevacuación. Entonces hay situaciones complejas que se producen con la influenza y que queremos recordarle a la gente que la vacuna es el mejor método preventivo que podamos tener. Como una forma de cuidarse, de protegerse, yo les recomiendo a toda la gente, sobre todo a la tercera edad, que se vacunen, porque es una forma muy buena de protegerse. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que acude a los Cefam a vacunarse. Recordemos que hay cuatro grupos que son los más riesgosos dentro de la población. Estos son las embarazadas que presentan sobre 13 semanas de gestación, los menores entre 6 meses y 5 años de edad, las personas adultas mayores de 65 años en adelante y además los enfermos crónicos. Recordemos que el año pasado la cifra llegó a los 42 mil vacunados. Para este año se espera que esa cifra ascienda a los 54 mil. Buenas tardes. Buenas tardes, Camila. Vamos a seguir con otra información que ha marcado esta jornada. El gobernador de Tierra del Fuego, Alfredo Miranda, aseguró que no ha cometido errores, efectivamente. Dice que no va a renunciar ni que tampoco le han pedido la renuncia. Esto en medio de una reunión con el intendente Jorge Flíez, realizada esta mañana. Así respondió a los cuestionamientos en el sentido que habría actuado de forma indolente ante la muerte del piloto Diego Manquemilla en Porvenir. Así entregó explicaciones entonces al intendente. Revisemos declaraciones en esta jornada. Yo no voy a presentar la renuncia porque presentar la renuncia significa haber cometido un error. ¿Se la ha pedido el intendente? Y yo creo que no he cometido ningún error y como partí diciendo en esta entrevista, tengo mi conciencia tranquila y estoy bien con Dios. Yo con eso me quedo tranquilo. El intendente no me ha pedido la renuncia, pero es un tema muy sencillo que ustedes tienen que saberlo. Nosotros dependemos, el intendente y los gobernadores dependemos del Ministerio del Interior y por lo cual somos de confianza de la Presidenta de la República. Todos los días. Hoy yo estoy en confianza de la Presidenta de la República y del Ministerio del Interior, que es el que sume la responsabilidad en este caso. Estaré informando al Ministerio del Interior de cuál ha sido el contexto global de la situación que ocurrió la semana pasada en Porvenir. Cualquier cambio, usted, yo voy a insistir, el intendente, el gobernador, los Seremi son personeros de confianza política. Esa confianza, el gobernador puntualmente, si bien responde al intendente, es alguien nombrado directamente por el Ministerio del Interior. Y esto lo tengo que hablar con el Ministerio del Interior en cuanto a la presión que como gobierno tenemos de esta situación. Lo importante entonces es que ahora llegue la ayuda de forma oportuna a Porvenir cuando sí las emergencias lo requieran. Ponga atención porque hay una rebaja del 35% en la importación de artículos tecnológicos que va a comenzar a regir en abril en Argentina. Los actores del comercio, precisamente los vendedores y los comerciantes, dicen que esta medida no les afectaría mayormente en sus ventas mensuales. Revisemos. Claudio González viene de Río Gallegos, en zona franca busca lo mismo que cientos de sus compatriotas, precios en tecnología más baratos que en su país. Por eso la noticia de que bajará un impuesto a la importación de artículos electrónicos puede inquietar al comercio. Para este trasandino no es un factor a considerar para volver a venir a Chile. Yo vendría, particularmente vendría, porque me gusta parte de la ciudad y me gusta. Es cierto, en Argentina comenzará a regir la eliminación de un arancel del 35% a la importación de algunos artículos electrónicos, específicamente notebooks, tablets y computadores. Por lo que comprarlos en el país vecino ya no le saldría tan caro a sus habitantes. En la zona franca, a donde llegan en masa a comprar, son cautos. Mira, eventualmente se espera una pequeña merma como todo, pero nosotros comparados con la región somos más baratos que Brasil. Y como te he explicado antes, ellos buscan igualar la brecha con Brasil, que son fabricantes e importadores. Chile básicamente es importador netamente, entonces en ese sentido los precios van a seguir siendo diferenciados y mucho más baratos. Entonces no creo que nos vea afectados en un gran porcentaje dentro de las utilidades. Es decir, no veo con el 35% que pretenden hacer la rebaja, no creo que se vea afectada a las importaciones o la compra de parte de ellos en general. No solo en zona franca, en general el análisis del comercio es similar. Hace tiempo atrás ya tuvieron una rebaja de los impuestos justamente en su economía interna. Sin embargo, eso no produjo merma en la venta nuestra. ¿Por qué? Porque aún bajándole los impuestos, para ellos les sigue saliendo mucho más conveniente venir a comprar acá a Chile que comprar directamente en su país. Ellos todavía no están tan avanzados en el sistema de tecnología, entonces les va a llevar un tiempo en alcanzarnos, digamos. Y en ese tiempo que nos van a llevar en alcanzarnos a nosotros, nosotros ya vamos a ver avanzados con diseños nuevos o con diferentes opciones también. Y es que no solo en Punta Arenas, en Viña del Mar con los mendocinos y en Osorno con los oriundos de Bariloche, en todo el país los argentinos cruzan la cordillera por lo mismo. Yo creo que sería por la comunidad, porque la verdad, porque acá está más barato. Yo creo que sería por eso. Y porque acá es mucho más barato, por el tema económico nada más. Frases que alientan al comercio a que la actividad no decaerá pese a la rebaja impositiva que, del otro lado de la frontera, busca aumentar el consumo interno. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos les vamos a contar cómo reacciona Carabineros ante la encuesta CADEM que reflejó una baja en la aprobación de su gestión, claro, luego del fraude que se destapó al interior de la institución. El detalle al regreso. Carnes Don Ángel. Más de 30 años de experiencia garantiza nuestro trabajo. Acá en la Casa Matriz contamos con una gran cantidad de marcas. Esto significa que tenemos repuestos con el mejor precio, servicio y calidad. Te esperamos. Nosotros en Recasur Frey tenemos de todo para tu renda, contamos con un amplio parque de maquinarias y equipos en donde podrás encontrar también maquinarias para la construcción y equipos y accesorios, además de contar con accesorios para vehículos y repuestos. Ven a conocer Recasur Zona Franca con un gran stock de neumáticos, herramientas eléctricas, además de accesorios y artículos de moto. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Voy de paseo en auto, Carolín. Qué feo este paseo, Carolín. Voy sin cinturón. Carolín, cacao, leo lao. Y un auto no freno. Carolín, cacao, leo lao. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños. Los niños hasta 12 años debemos ir en el asiento trasero y hasta cumplir los 9 en una silla apropiada. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic. Con Asret, Gobierno de Chile. El molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días de 7 a 21 horas, las puertas del molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos. Con los sabores del molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. ITV Patagón. 20 años haciendo televisión para Magallanes. Estamos de regreso con las noticias en esta edición de Mediodía. Les contamos que luego de conocerse los resultados de la última encuesta Cadén Plaza Pública, que reflejaron 12 puntos en la caída de la aprobación de carabineros, hubo reacciones también al interior de la institución, incluso en Punta Arenas. El pasado 6 de marzo, la Policía Uniformada tenía un respaldo del 77%. Ahora, luego de destaparse el millonario fraude en el que están involucrados al menos 17 exfuncionarios, solo alcanzó un 65%. Es la caída más pronunciada desde septiembre del año 2015. En Punta Arenas, el comandante Andrés Merino aseguró que seguirán trabajando de la misma forma en que lo vienen haciendo en pos de la comunidad. Bueno, y el concejal José Aguilante afirmó que está a favor de un mecanismo que permita bajar la percepción de inseguridad en la región. Recordemos que también a través de nivel edilicio, el propio alcalde ha buscado mecanismos que busquen también bajar esa percepción de inseguridad que reflejan los puntarenenses. Así entonces, dijo el concejal José Aguilante que es necesario avanzar con mejores medidas en el ámbito de la seguridad ciudadana y recientemente se reunió con los encargados del tema en la Municipalidad de Santiago para obtener información que permita potenciar el trabajo a nivel local. Revisemos declaraciones. Gracias. Hace unos días atrás fuimos convocados por la Unión Comunal de Junta de Vecinos, nos reunimos con más de 50 dirigentes. Hay, yo diría, una opinión mayoritaria respecto a la necesidad de que se cree un cuerpo, un organismo, pero que tenga determinadas características. Vale decir, para mí como concejal por lo menos, yo estoy a favor de que exista un mecanismo que pueda ayudar a que esta percepción de inseguridad que existe en Punta Arena disminuya, pero no a cualquier costo, o sea, bajo determinadas condiciones. Ahí está entonces. Bueno, fíjese que dos querellas presentó el alcalde Claudio Radonich en contra de los responsables por millonarios daños que se han registrado. Uno de ellos, una camioneta que cayó en una escalera en el Cerro La Cruz y el otro el robo a los juzgados de policía local. Ambos delitos ocurrieron en la madrugada del domingo 5 de marzo. Una funcionaria fue hasta dependencias del juzgado de policía local a retirar unos papeles cuando se percató que la puerta de ingreso fue forzada. Del lugar se llevaron 200.000 pesos y 27 licencias de conducir vigentes. El segundo hecho se produjo cuando Nelson Calixto, acompañado de Antonio Vera, chocaron las barandas y se cayeron por la escalera en el Cerro La Cruz. Las querellas fueron por los delitos de robo en lugar no habitado y manejo en estado de ebriedad, causando daños. No puede ser gratis robar y delinquir en nuestra ciudad. Y por eso que como primera autoridad comunal estamos claros que tenemos que perseguir a todos los delincuentes que tenemos. Y por eso que estamos presentando estas dos querellas. Una por robo a los juzgados de policía local y la segunda contra el conductor de esta camioneta que ese domingo finalmente hizo mover a más de 10 funcionarios. En este último caso, los daños provocados a las barandas y escaleras por la que transitan diariamente los vecinos del sector y el rescate de la camioneta suman poco más de un millón de pesos, costeados por la municipalidad. El alcalde espera que el monto sea devuelto en su totalidad por Nelson Calixto, conductor del vehículo. Bueno, vamos a revisar ahora la información que trae nuestro sitio web itvpatagonia.com. Ahí está la información precisamente más importante de esta jornada. Entre ellas, fíjese usted, comenzó el periodo de postulación al subsidio de arriendo. Ahí está el destacado en el inicio de nuestra página. Dice que hasta el 31 de octubre van a estar abiertas las postulaciones para acceder a este subsidio de arriendo, iniciativa del Ministerio de Vivienda, que benefició el año pasado a 10.500 personas y que este año cuenta con 8.000 nuevos cupos. Busca apoyar a familias que actualmente estén de allegados o arrendatarios y busquen entonces un beneficio mayor para su arriendo. La información está en detalle ahí en nuestro sitio web itvpatagonia.com. Bueno, así nos vamos. Recuerde usted que todos los días nos reencontramos a las 14 horas con las informaciones más importantes de las últimas horas y el resumen completo también junto a Patricio Mladenich a las 21.25 en la noche en ITV Noticias Edición Central. Que estén muy bien. Buenas tardes. Con el auspicio de Reca Sur Carlos Don Ángel Hemos presentado ITV Noticias Edición Mediodía